es que depende sabes de qué depende de cómo lo coloques ahí y de que funcionan las ruedas o no a ver muéstrame lo que tienes cuáles son en el del auto el perrito y el baby también a ver saca la manito está el baby el scuba diver falta uno sabes cuál es el café el que le regalamos a la loli cuidado te dije que te sacara los zapatos porque los puede romper no sé dónde está el café pero no sé dónde está el café